que se pasaba en aquel tiempo, que fue muy comentado a través de toda la historia, Thomas Robert Martus, inglés, y se criticó mucho porque él planteaba que los alimentos, la población crecía cuatro o cinco veces. Puso un ejemplo de matemática y geometría en términos del crecimiento de los alimentos en relación a la población. Él decía que la población crecía de manera geométrica y los alimentos de manera matemática. Entonces, él entendía que para que la humanidad pudiera suscitar sin mayores traumas, había que matar una parte, había que matar una parte, cosa que fue muy criticada porque ningún ser humano debe de morir, ni ser discriminado. Todo el que nace quiere vivir y tiene derecho a vivir. Por eso se condenan a los que asesinan a una persona, un ser humano, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Y nadie puede impedir que el otro pueda desarrollarse. Y todo el mundo tiene derecho a vivir y a disfrutar lo que ofrece este planeta. Que déjenme decirle. A la humanidad, desgraciadamente, para los próximos años, le esperan momentos difíciles. ¿Por qué es que la humanidad está desafiando? Está desafiando cosas que no debe de desafiar. Y después de esta llamada, le voy a poner un ejemplo. Buenas tardes. Se cayó. Miren, entonces. Ellos vamos a salir. Yo tengo fe que vamos a salir de este asunto. Buenas tardes. Buenas tardes. Llego, un placer. Buenas. ¿Puede? Sí, buena. Buenas. Si le escucho, hable. ¿Puede darme la cuestión de los regidores, a mi favor? Yo estoy hablando. Más adelante. Déjame terminar con este tema. Entonces. Miren qué problema va a afrontar la humanidad. Que ya se ha establecido y que está establecido. Y la gente no lo cree tampoco. Y la gente lo coge a relajo. El cambio climático y el calentamiento global. Que se ha dicho que va a crear situaciones y que ya ha venido creando. Situaciones que van a disminuir grandemente la calidad de vida de los seres humanos que habitamos en este planeta. Porque la tanta depredación y el tanto ataque al medio ambiente a través de este asunto de el efecto de invernadero. El diócido de carbono que está cada día inundando la atmósfera y produciendo el efecto invernadero. Y ya se han ido a la atmósfera y se han producido eventos que cuando llueve, llueve en forma descontrolada y los huracanes vienen en forma descontrolada y se producen sequía, larga sequía. Y todo eso es fruto y se han anunciado y los científicos han hablado y por eso se han intentado firmar varios protocolos. Para que los países mayores contaminantes del planeta, en este caso Estados Unidos, China y la India y otras grandes potencias más. Reduzcan la emisión de efecto invernadero, reduzcan los elementos que están poniendo al planeta camino al colapso. Se formó el protocolo de Kioto, el protocolo de Copenhague y últimamente el protocolo de París para reducir ese efecto invernadero, ese efecto de diócido de carbono, de metano que bombardea la naturaleza. Y que produce estos eventos que la naturaleza no conocía y que ha aumentado, ha aumentado el nivel de mar sobre la tierra, que ha aumentado la temperatura. Nunca desde que se están tomando las mediciones sobre la temperatura en los últimos años del 2012 para acá han sido las temperaturas más calurosas. Usted puede estar seguro que el calor que va a hacer, el calor que va a hacer en este verano va a superar todos los calores anteriores como consecuencia de eso. Pero eso se está anunciando desde hace tiempo y que se está haciendo para contener eso. No se está. La gente lo está cogiendo a risa. Donald Trump dijo que eso no existía, que eso no era verdad y sacó a Estados Unidos de ese acuerdo que se firmó en París. Y la tierra, la tierra, la tierra. Ustedes ven sitio de la tierra que es cuarteada totalmente, llena de situaciones raras. Y el ex vicepresidente norteamericano, Albert Gore, tiró un video sobre los efectos del cambio climático y el calentamiento global, que se conoce como una verdad incómoda, que le valió a Albert Gore el premio Nobel de la paz. Entonces, eso es una tragedia que está de doblar de la esquina para la humanidad. Quizá peor que esto que estamos viviendo hoy. Quizá peor. De modo que ojalá con esta advertencia, esta amenaza de este famoso coronavirus, la humanidad comience y especialmente el dominicano, que todo lo coge a chiste, como decía el amigo televidente, comience a reaccionar. También otra cosa que quería hablar es que ojalá los políticos dominicanos, los de oposición y los de gobierno, porque este es un momento crucial para el país, actúen apegados a los mejores intereses del país, pensando en engradecer al país y no sacarle provecho político. Ni el gobierno, que también ha hecho alguna travesura en estos días, como ese famoso pago a Odebrecht, aprovechando esta situación y cierta diablura en determinadas juntas electorales para quitarle lo que no pudieron ganar con votos, quitarle alcaldía y quitarle candidatura a regiduría a partidos de oposición, aprovechando esto. Y hay que estar alerta, porque hay planes macabros, incluso ya se está hablando de posponer las elecciones dentro de esos grupos, porque saben que tienen una situación sumamente difícil. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Sí, le escucho. Voy a llegar a mi favor, voy a ir a la lista de los candidatos. Pero yo le dije que ahorita, porque tengo que terminar este tema, yo le dije que ahorita. Buenas tardes por acá. Buenas tardes, señor Omar. Bien, gracias, un placer. Hermano, escuchando su comentario, usted sabe que es lo más lamentable de ese caso, las personas inocentes que van a morir, que no habrá forma de revivirla nuevamente. Debemos cuidarnos, Omar, y hacer conciencia. Gracias. Gracias a usted. No, y déjeme decirle, hoy yo vi dueños de negocios casi llorando, los negocios caídos, los negocios caídos, los que están abiertos, negocios de comida, casi llorando, porque se les había quedado la cena, los desayunos, la comida no se estaba vendiendo. Y entonces, aparte de los negocios que van a durar todo ese tiempo cerrado, una cosa terrible, señores. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Está bien, gracias. Entonces, oigan lo siguiente. En términos económicos, el gobierno ha planteado alguna cosa, pero mira, a diferencia de Francia y de varios países que han apoyado a los trabajadores, el gobierno mandó que las empresas en la subvención manden los trabajadores sin un salario, sin un incentivo. Por lo tanto, pues puso, es verdad, el asunto de pagar los impuestos por unos días más y alguna medida que yo no voy a decir que sean malas, amás. El Banco Central anunció que bajó 100 puntos de la tasa de interés para el que tiene préstamo en los bancos. En los mismos bancos algunos han anunciado ya que van a bajar y van a ser flexibles con los préstamos. Y que, bueno, una serie de medidas que yo la veo correcta porque tampoco vamos a decir que todo es malo por completo. Y es una hora que debe imperar un día 19 de marzo como hoy que hace 156 años. Se libró la primera gran batalla para consolidar la independencia nacional de la República Dominicana, del naciente Estado Dominicano, que había nacido 27 de febrero. Es decir, 20 días antes. Buena tarde. Si el gobierno pensara mejor a todos esos funcionarios, le bajara un 20% y a esa gente de la TVC, que son 7 mililitros y 35, lo sacara todo y a esos funcionarios le bajaran un 20% a la manera crítica. Yo diría que es más de un 20% porque los funcionarios dominicanos ganan más que todos los funcionarios de esos países ricos de Europa. Aquí hay funcionarios que ganan medio millón de pesos, un millón de pesos, dos millones de pesos, 300 mil y pico de pesos en un país cayéndose a pedazos. Pero miren otra de las cosas que hizo el gobierno, le pagó a Odebrecht 395 millones de dólares. Estamos hablando de 20 mil millones de pesos y no le paga a los suplidores de desayuno escolar, no le paga a un conjunto de contratistas de ingenieros que hicieron escuelas, que hace hasta dos años y tres que la entregaron a la escuela y le deben millones de pesos. Ah, pero le entrega a eso porque ahí de por medio hay un negocio, seguro que hay un negocio. Le paga a esa empresa delincuente, eso ha creado mucha indignación, eso ha creado mucha indignación. Míralo ahí, logran, dice que logran reducir, eso es una manipulación. Eso es un dinero extra que le van a dar a Odebrecht porque eso aumenta el costo de la construcción de plantas catalinas. Que originalmente esa planta de que iba a costar mil novecientos cuarenta y cinco millones de dólares y ya con esos 395 más otros gastos, estamos hablando que ya eso está sobrepasando, sabrá Dios, los tres mil millones de dólares. O sea, pero ven acá y por qué, y por qué, entonces le paga a esa empresa delincuente que ha sido condenada en el mundo entero como una empresa delincuente y entonces ahora, este, ¿y qué pasa con eso de Gonzalo ahí en medio? ¿En el periódico ese que está? No, 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 pero eso es increíble, eso es increíble. Bueno, entonces, vámonos a la pausa para regresar con otros temas que tenemos en el tapete. Adelante, señor director.